Continúa este temporal esta gota fría, esta depresión aislada en niveles altos que como ven ustedes continúa en estos momentos lloviendo. Nos encontramos junto al puente de los Templarios, al pont de Beceite, junto al río Matarraña que va bastante crecido. Es una crecida ordinaria la que tenemos en estos momentos, pero en otros puntos más abajo donde el Matarraña recibe al río Uldemó sí que se han sobrepasado caudales de 70 metros cúbicos por segundo. Donde nos encontramos, como hemos dicho en Beceite, han caído 120 litros en las últimas 24 horas. 180 se han alcanzado en el río Vergantes y por tanto en el Guadalope también se han rozado los 200 metros cúbicos por segundo. Atención esta próxima tarde porque pueden acumularse precipitaciones muy importantes en cualquier punto del Bajo Aragón histórico especialmente aquí en el Matarraña, en las cabeceras de los ríos y también en la cabecera del río Guadalope y Vergantes pero mucha atención sobre todo a cómo evoluciona esta gota fría, este temporal, por otra parte, entre comillas, habitual para el mes de octubre en el que nos encontramos. Que pasen una muy feliz tarde y un feliz fin de semana.